Buenas, ¿a como tiene el frijol? A 1.25 Este es de seda, ¿verdad? Sí Yo digo que es de este Cuatro libras Dos y dos Y este es maicillo, ¿verdad? Para las colomitas Miren, y este es el frijol negro, ¿verdad? Maíz Maíz, ajá, maíz, perdón Miren, maíz negro, ¿verdad? Así es como quedan las tortillitas negras, literalmente Y este de acá es Frijol dulce Este de acá, ¿verdad? Frijol dulce Miren, este es el frijol dulce, ¿verdad? Nunca he probado el frijol dulce Este es para sopa de red, ¿verdad? Para la sopa de red Y está el frijol blanco, ¿verdad? Miren Toda variedad Gran variedad, la verdad Muchas gracias Gracias, feliz día La verdad que Bueno, aquí yo acá te llevo las cuatro libras Se miraba muy bonito Se miraba muy bonito Muy bonito Así que Así que por aquí andamos comprando Miren, ya compramos el frijol El queso Y pues aquí andamos literalmente en el mercado De Cojutepeque Vamos a ver qué más compramos Porque si quieren pollo, miren También aquí está el pollito fresco Bueno, vamos a ver acá Creo que por este lado ¿Qué cuesta el curtido? ¿La cebolla? Este, uno No, déjame No Esperenme 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 Vamos a sacar acá Katy se vino a comprar este Las Esto se llama semilla de marañón, ¿verdad? Semilla de marañón, ¿eh? Eso Para mi abuelita Para su abuela ¿Cuánto vale? Tres dólares Tres dólares Ella está grande, madrecita ¿Qué vale? Gracias Ah, no, no escucha Nadie dice, vale diez Ah, diez dólares Ah, diez dólares Y la otra cinco Toda ya está vale cinco Ah, está bien bonito Media libre Gracias, madrecita Gracias Vamos a seguir aquí comprando Ya andamos, miren Miren, bueno, así está el ambiente por acá En el mercado Bueno, que si vienen acá pueden encontrar una gran variedad de cosas, amigos Me encanta porque todo muy fresco Eh, o sea, desde lo más básico hasta carnes, pescados, marisco O sea, todo un poco O sea, todo un poco Para serles honestos Y pues, aquí estamos Miren, caminando Y miren por acá tienen la licha Se mira muy rica Cuatro, cuatro, cuatro dólares Y los magos Cuatro manzanas Le damos a enseñar Cuatro manzanas Le damos a enseñar Dece, limones, doce, limones, seis, plantas Dos, cuatro dólares ¿Qué es la sombrilla? Creo que voy a comprarme un dólar por acá Un dólar de licha, por favor Oye, que cada licha es una licha Precita, dulce, dulce, licha, agua Ya no Ve, veinte licha por el dólar Veinte licha por el dólar Veinte licha por el dólar Le damos a la manzana Mira, no Pero miren Aquí lo llevamos ya Estas son las Las lichas que llevamos La verdad que Me dieron como Veinte lichas Por un dólar Y se miraban muy bonitas A mí me encantan las lichas Aquí andamos comprando, amigos En Cojutepeque Caminando por acá, miren